Hola, buenas tardes. Estoy aquí en la Confejalía del Rocío para haceros un breve resumen de cómo ha salido la peregrinación extraordinaria del fin de semana pasado, donde han venido Triana, Pilas, Villanueva de la Ariscal y Gibraleón. Deciros que estamos muy contentos por el resultado de este fin de semana pasado porque realmente no han habido incidencias a destacar. La verdad es que para el gran número de personas que se concentran aquí en la aldea no ha pasado absolutamente nada reseñable o nada importante a lo que hacer referencia. Tengo datos aquí en un papel porque si no los datos no se me quedan en la memoria, pero tengo datos muy importantes para destacar, por ejemplo, el tema del estiércol. Hemos recogido 182.000 kilos de estiércol en estos días aquí en la aldea. Por ejemplo, en el tema del agua, el consumo de agua han sido 13.300 metros cúbicos de agua, un 36% más que el año pasado. Y en basura, pues también un número bastante importante, que son 243.600 kilos de basura. Hay que tener en cuenta que cualquier fin de semana aquí en el Rocío se suelen recoger entre 12.000 o 13.000 kilos de basura y hemos llegado a los 243.000. O sea, que es un dato muy importante y a tener en cuenta, agradeciendo enormemente el esfuerzo que han tenido los trabajadores de FCC, de la empresa de Emilá y los operarios de nuestro ayuntamiento para hacer que hoy miércoles, es decir, 48 horas prácticamente después de que el rocío se vacíe de gente, tener el rocío completamente limpio al 100% para poder recibir este próximo fin de semana, que es la fiesta de la luz, a todos los peregrinos que se van a acercar aquí a la aldea. En el tema de seguridad hemos tenido más de 300 efectivos en todos los días de la peregrinación. La verdad es que Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil, Policía Autonómica y, por supuesto, Policía Local de Almonte han estado al pie del cañón las 24 horas del día, velando por nuestra seguridad y velando también porque se cumplan las ordenanzas municipales. Es decir, que se han sancionado vehículos que estaban mal aparcados, porque en el bando municipal que publicó este ayuntamiento tres o cuatro días antes de la peregrinación se prohibía expresamente el estacionamiento en toda la aldea del rocío, solamente se habilitaban bolsas de aparcamiento de manera permanente o incluso de manera rotativa al lado justamente del santuario para que los vehículos pudieran estacionar los días de la peregrinación o puntualmente unas horas para poder acceder y ir a ver a la Virgen al santuario. Deciros que agradecida, por supuesto, como he dicho anteriormente, a los efectivos de seguridad, a los operarios por hacer que el rocío esté tan sumamente limpio a día de hoy y agradecer, por supuesto, el trabajo del servicio de guardia que hemos tenido en la Concejalía del Rocío 24 horas durante todo el fin de semana. Hemos estado administrativos, maquinistas, camioneros, jardineros, hemos estado aquí trabajando codo con codo para atender a todos los ciudadanos que han tenido cualquier tipo de dudas o de incidencias durante su estancia aquí en la aldea. Decir también que en cuanto al servicio sanitario los datos son prácticamente iguales que el año pasado, no hay nada tampoco destacable. Y bueno, y poco más, decir simplemente que el rocío está limpio para recibir el próximo fin de semana para la fiesta de la luz o para la Candelaria de Almonte, que es como siempre se conoce aquí. El rocío está preparado para recibir a todos los peregrinos. Os quiero comentar que vamos a habilitar también ocho cubas en la zona de Los Pinos, donde nos vamos a reunir el sábado, toda la gente de Almonte, pues para disfrutar y vivir nuestra Candelaria. Vamos a habilitar ocho cubas para que se depositen las bolsas de basura allí y vamos a llenar todas las pilas de agua desde el camino de Los Llanos hasta Los Pinos, pues para que los animales puedan beber. Así que poco más, simplemente dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que el desarrollo de esta peregrinación haya sido tan positivo y deciros que os esperamos con las puertas abiertas para este fin de semana y siempre abogando a la conciencia, al civismo y al respeto, que es lo que todo el mundo merecemos. Muchísimas gracias.